Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Buenos días. Hola, buen día, Claudio. Gracias a ustedes por venir a visitarnos de nuevo. Bueno, no, por favor, un gusto, porque participaron la semana pasada del programa Abuelos en Acción, en Valle María, y queremos averiguar cómo les fue. Sí, nos fue muy bien, excelente. Viajamos con más de 20 abuelos, 22, 23, y clasificaron 19. Mirá, casi todos. Casi todos, dos o tres nomás, y tuvimos una baja, una abuela que no fue, entonces por eso tampoco perdimos esa clasificación. Pero nos fue muy bien, la mayoría de los eventos y los juegos que hay, clasificamos para el provincial que ahora en Concesión del Uruguay. Jorge, ¿y en qué disciplinas participaron? Sí, sí, participamos, bueno, clasificamos, mejor dicho, en Tejo, Golf Crocket, en Naipe, por ejemplo, ganaron en Truco Mixto y el Chinchón. Clasificamos en orientación, masculino y femenino. Ahí que me olvidé. Bueno, Pimpón pasaron directo porque no hubo acá. Porque allá nosotros competimos con Valle María, Diamante y Aldea Protestante. Claro. Éramos cuatro lugares. Claro. Y bueno, ellos no tenían Pimpón, así que clasificaron varones, mujeres y mixto, las tres categorías. Exactamente. Y ahora se van a Concepción del Uruguay. Y nos vamos a Concepción del Uruguay el 23, 24 y 25 de este mes. De agosto. De agosto. Que falta poquito nomás. Falta poquito. Se hace después de las elecciones. Generalmente se hacía más adelante, pero bueno, ahora se van cambiando las fechas. Claro. Y están participando intensamente. Sí, hoy vinieron casi todos. Vinieron casi todos. Casi todos, están nerviosas las señoras. ¿Qué están haciendo las chicas aquí en este lugar? Y acá están jugando al golf croquet, ya la pareja que va a competir. Ah. Igual que arriba que están jugando al tejo, todas las parejas que van a competir ya juntas. Por eso entonces tienen que practicar juntos. Porque si no, acá se compite, siempre se va mezclando. Claro. ¿Viste? Y ahora no, como tienen competencias ya más serias y bien andan nerviosas las señoras. Seguro. Y sí, me imagino. Encima la incertidumbre porque no saben a quiénes van a enfrentar. No, no, claro. No, y provincial es muy buen nivel. Hay gente que juega hace muchos años, son más profesionales, tienen sus elementos profesionales. Correcto. Que no se ven nosotros acá. Claro. Pero ellos cuando van a un provincial ven los elementos ya que son tal cual como dice el reglamento. ¿Y se los entregan allá? Sí, si vos no llevas el que corresponde te prestan uno ellos. Sí, sí, sí. Está bien, perfecto. ¿Cuántas parejas participan de esta disciplina? Y acá tenemos seis. ¿Seis parejas? Sí, falta el varón que está jugando arriba. Pero son seis los que llevamos en golf. Claro, claro. Bueno, una hermosa actividad realmente en esta época del año, hoy con la hermosa temperatura también. Sí, espectacular. Por eso nos ayuda un montón eso. Sí. Nos ayuda el ambiente también porque cuando hace mucho frío ellos por ahí no vienen. Totalmente. Todos los que tienen que cuidarse mucho más. Pero hoy es un día espectacular. Un día espectacular. De primavera. Realmente. Bueno, me imagino que muy felices, ¿no? Por los logros. Sí, sí. Muy contentos. En Valle María la pasamos muy bien. Seguro. El apoyo en la municipalidad incondicional para esta gente. O sea, ellos están contentos también con eso. Que tenemos todo gratuito en realidad. Sí, sí. O sea, el viaje, el transporte, la estadía. Claro. El comer allá en Valle María también la municipalidad aportó y pudieron comer ellos sin llevar nada. Eso es muy valorable. Y bueno, hay grandes expectativas que pasen al nacional también como el año pasado. Sí, sí. Tenemos chance. En Tejo, por ejemplo, la pareja que tenemos nosotros son muy buenos. En Golf Club somos más nuevos. Pero en Tejo ya han competido varias veces y han llegado a instancias superiores. Claro. Y el año pasado Melo Ochor había ganado en Canto. Que nos dijo el otro día que este año no puede participar porque ya participó una vez. Claro. No pueden repetir la disciplina. Tiene como esa regla de que si vos ganaste un nacional no podés participar de nuevo. Y el nacional, ¿dónde es? Y el año pasado fue en Mendoza y San Luis, si no me equivoco. Y este año no nos dijeron. No nos han dicho dónde era. Pero va a ser ya por noviembre seguramente. Sí, sí, más a fin de año. Más a fin de año. Siempre dos meses después del provincial. Correcto. Correcto. Jorge, gracias como siempre. Te liberamos para que puedas seguir trabajando con las chicas que están muy entusiasmadas esta mañana aquí. ¿Cómo es este juego? Contame, es un martillo lo que tienen ahí, ¿no? Sí, es una mezcla del golf y del croquet. Sí. Del juego antiguo. ¿Un juego nuevo este? Sí, se hizo... No, no, esto se hizo para nada por una pareja que tiene... Que inventó y lo tiene patentado el juego hace muchos años. Y se ponen arquitos cada 20 metros, 15 metros. Y ellos tienen que ir invocando una vez por cada arco. Claro. Envocás el 1, tenés que volver y empezar de vuelta. No es que vas del 1 al 2, del 2 al 3. Por eso caminan mucho. Claro, o sea que tiene su propio reglamento. Claro, claro. Y es de mucho caminar. O sea, vas y vení, vas y vení. Y bueno, es lo que los adultos necesitan. Necesitan. Y ya andan muy bien. Y ya se cuenta, caminan un montón. Claro, por supuesto, entrenan un montón. Totalmente. Se cansan también a veces. Jorge, gracias como siempre. No, no, gracias a ustedes por venir. Gracias, gracias.